Gracias. 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 Este acuerdo tiene su publicación definitiva en el BOPA de fecha 10 de julio de 2015, ya constituida la presente corporación en la que estamos hoy aquí, tras las últimas elecciones municipales. En el capítulo 2 de esta ordenanza, en su artículo primero, se recogen las distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento de Castellón, por orden de mayor a menor relevancia. Y así se recoge la distinción de hijo o hija predilecto, predilecta del Ayuntamiento de Castellón, hijo o hija adoptivo o adoptiva del Ayuntamiento de Castellón, ciudadano o ciudadana ejemplar, la imposición del nombre del homanajeado a una calle, plaza, edificio o espacio público y, por último, menciones honoríficas y agradecimientos. En este acto, vamos a proceder a desarrollarlo en dos momentos, en dos partes. La primera, que reconoce a los ciudadanos ejemplares que durante este año 2015 se han nombrado. Y la segunda, al reconocimiento como hijo adoptivo. Pasamos, por tanto, a desarrollar la primera parte de esta sesión. En el apartado C de esta ordenanza se recoge que ciudadano ejemplar de Castellón es un nombramiento que se prevé otorgar, según recoge esta ordenanza, como digo, en su artículo 6, en el apartado 3, como símbolo de gratitud y reconocimiento del Consejo hacia aquellas personas o colectivos que han destacado su trayectoria por algún motivo especial o con especial repercusión para nuestro Consejo. Procedemos, por tanto, ahora mismo y en este momento a la lectura del acta de concesión de la distinción por parte del secretario municipal, acuerdo adoptado en sesión plenaria. El pleno del Ayuntamiento de Castellón, en su sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, de conformidad con lo establecido en la ordenanza que regula la concesión de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Castellón y considerando la participación en el rescate de seis bañistas en la playa Salinas el 28 de julio de 2015, acuerdo con unanimidad conceder la distinción de Ciudadanos de Implar de Castellón a los trabajadores municipales de Ignacio Flores García, don Marco Rodríguez Armesto, don Manuel Alejandro Álvarez Cartategui y don Ricardo González Pérez. Pues, una vez de ida, el acta va a proceder a la concejala de interior a glosar la figura de estos cuatro ciudadanos ejemplares. Mar González, por favor, toma la palabra. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Hoy celebramos en este acto el nombramiento de Ciudadanos Ejemplar que van a recibir cuatro trabajadores municipales y que se otorga, como ya ha comentado la alcaldesa, como símbolo de gratitud y reconocimiento a aquellas personas que han destacado por algún motivo especial o con repercusión para el Consejo. Estas personas son Ignacio Flores y Marcos Rodríguez, del Servicio de Salvamento en Playas, y Ricardo González y Alejandro Cartategui, agentes de la Policía Local, nombramiento que fue aprobado por unanimidad en el pleno del mes de octubre. Que las cuatro primeras personas que reciban esta distinción sean precisamente trabajadores municipales es motivo del que nos sentimos todos y todas los que formamos parte de esta corporación profundamente orgullosos. Y si me lo permitís, yo especialmente, por ser dos de los servicios con los que he trabajado intensamente desde que tomé por primera vez posesión de mi cargo como concejala de interior en diciembre de 2012. Así que mis primeras palabras de agradecimiento son para ellos. No quiero extenderme mucho, pero que por todos y todas es conocido el trágico suceso ocurrido en el mes de julio. Un suceso que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en el verano de Castrillón, y también en el de estas cuatro personas. Esa tarde, seis bañistas tuvieron que ser rescatados en un acto heroico y en condiciones muy adversas por las personas que nos acompañan. Desgraciadamente, una fallecía horas más tarde, pero cinco pudieron salvar la vida gracias a ellos. Marcos y Nacho, ya fuera de su horario laboral, fueron los primeros que se percataron del peligro y no dudaron ni un solo momento en adentrarse en el mar para ayudarlos. Marcos, o Marquinos, como le llaman sus compañeros de trabajo, fue el primero en entrar con una tabla de surf prestada y quien rescató a la primera mujer. Tras trece años de experiencia como socorrista en este ayuntamiento y otros tantos dedicados al mar, tanto por su profesión como por el deporte que practica, ya que es un gran amante del surf, Marcos siempre ha tenido una fuerte vinculación con el mar y con Castrillón. Al día siguiente, los medios de comunicación se ponían en contacto con el ayuntamiento y querían hablar con el chico de la foto. Esa mañana fue la persona más buscada. Sé que no fue fácil para él, un chico tímido y discreto al que la fama, en forma de reportajes, fotografías y entrevistas, le llegó de forma inesperada y sé pretenderlo. Nacho, la otra persona que entró al mar a rescatar a los bañistas, es coordinador de salvamento en Castrillón desde hace ocho años y fue anterior mixte y socorrista también en estas playas. De Nacho podría decir muchas cosas, pero empezaré diciendo que me alegra especialmente que sea él una de las personas que hoy reciben públicamente este reconocimiento. Solo los que hemos trabajado codo a codo con él sabemos que es una persona que vive con pasión y socorrismo, con una gran capacidad de trabajo, implicada y comprometida, que siempre está pensando cómo mejorar el servicio. Con Nacho he compartido muchas horas, pero creo que el esfuerzo está dando resultados y año a año vamos mejorando el equipo humano y material que tenemos en salvamento en pro de un servicio mejor. Marcos y Nacho han sido la cara más visible de este rescate, los que han recibido otros premios y reconocimientos, pero hay que destacar también la actuación de Ricardo González y Alejandro Cartategui, subdinspector y agente de la Policía Local de Castrillón. Su actuación ha quedado quizás en un segundo plano, pero no por ello ha sido menos importante, ya que su labor fue decisiva en tierra, coordinando esfuerzos y manteniendo la calma y los ánimos en un momento de tanta tensión. Ricardo y Alejandro, con muchos años de servicio y un expediente intachable, son dos agentes experimentados que supieron manejar la situación en un momento tan dramático y de extrema tensión. A diferencia de los primeros, ellos sí estaban de servicio y cumplieron fielmente con su obligación y el de velar por la seguridad de las personas que allí había. Por eso consideramos que son también merecedores de esta distinción. No me quiero alargar más, le doy paso de nuevo a la alcaldesa para dar ya pie a la entrega de los reconocimientos de los cuatro trabajadores, pero sí que me gustaría dejar constancia de este agradecimiento, ya que los cuatro forman parte de dos de los servicios de la Concejalía de Interior, que es la que yo presido. Sin duda, fueron más las personas que ese día también colaboraron en el rescate. Fueron muchas más las personas, sin duda, que ese día colaboraron en el rescate. Personas anónimas, yo creo que mucha gente de Salinas, que se encontraba en ese día en la playa, no dudó en poner sus manos a disposición de lo que pudieran. No podemos poner nombres y apellidos, pero para las que también queremos tener, sin duda, unas palabras de agradecimiento. Esos actos son los que hacen grandes a las personas. Y, por supuesto, no me gustaría finalizar esta intervención sin decir que hoy reconocemos la labor de estas cuatro personas, Nacho, Marcos, Ricardo y Alejandro. Pero al mismo tiempo estamos reconociendo también ese buen trabajo realizado, como decía Marc, por dos servicios municipales, el de salvamento y el de la policía local, de los que nos sentimos profundamente orgullosos por eso considero de justicia que las últimas palabras sean de apoyo y reconocimiento a ambos servicios por el desarrollo ejemplar y eficaz de su trabajo. Somos conocedores de que la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y la de los turistas que nos visitan cada verano es una cuestión compleja, pero también somos conscientes de que los hombres y mujeres que integran salvamento y policía local son personas cualificadas, formadas y con una gran vocación de servicio. Así que solo podemos darles las gracias por hacer que nos sintamos seguros en nuestras playas y en nuestro municipio de Castrillón. Por tanto, en el día de hoy y en acto expreso para ello, se les hace entrega en honor y agradecimiento a ese acto de este diploma y de un distintivo municipal esperando sean un ejemplo para la ciudadanía de Castrillón. Así que pasar a la mes a nombrarlos y vamos procediendo a la entrega. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Castrillón acuerda conceder el título de ciudadano ejemplar a don Ignacio Flores García, coordinador del Servicio de Salvamento del Ayuntamiento de Castrillón, como público reconocimiento por la actuación realizada en el rescate de seis bañistas en la playa de Salinas en julio del 2015. Gracias. Aplausos El Ayuntamiento de Castrillón acuerda conceder el título de ciudadano ejemplar a don Marcos Rodríguez Armesto, socorrista del Servicio de Salvamento del Ayuntamiento de Castrillón, como público reconocimiento por la actuación realizada en el rescate de seis bañistas en la playa de Salinas en julio de 2015. Aplausos 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 El Ayuntamiento de Castrillón acuerda conceder el título de ciudadano ejemplar a don Manuel Alejandro Álvarez Cartategui, policía local del Ayuntamiento de Castrillón, como público reconocimiento por la actuación realizada. Aplausos 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 El Ayuntamiento de Castrillón acuerda conceder el título de ciudadano ejemplar a don Ricardo González Pérez, policía local del Ayuntamiento de Castrillón, como público reconocimiento por la actuación realizada en rescate de seis bañistas en la playa de Salinas. Vamos a permitir que Nacho nos dedique unas palabras en nombre de todos. Nacho. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Voy a hablar en nombre de los cuatro premiados. Queremos agradecer, aunque estemos aquí celebrando los premios, hay que recordar que fue por un hecho luctuoso al final, que una persona falleció, lo cual aprovechamos para dar el más sentido pésame a la familia. Y luego agradecer a todas las personas que nos ayudaron. Nosotros estábamos en el desempeño de nuestro trabajo, como nos corresponde. Si es cierto que esta vez arriesgamos un poco más de lo normal o de lo que otras veces solemos hacer la vida, para rescatar a esas personas en peligro. Pero hay que agradecer a las personas que nos ayudaron, gente que pasaba por la playa, gente que hacía surf y que colaboraron e intentaron en la medida de lo posible hacer reanimaciones, ayudar. Y eso desde aquí hay que aprovechar para agradecérselo. Luego también me gustaría agradecer la colaboración dentro del plan de salvamento que hay en Asturias de los demás medios implicados, tanto 1-1 de Asturias, bomberos, ambulancias, que también se batieron el cobre en unos momentos bastante difíciles. Y luego a nivel municipal me gustaría agradecer a la policía local el apoyo que siempre nos da en las playas, en este caso con algo muy complicado, otras veces con cosas de menos importancia. Pero en todos los años que llevo de coordinador de salvamento siempre he tenido el apoyo de la policía local y en este caso con el ayuntamiento, el mejor sitio que decirlo y agradecerlo. Y por otro lado, pues nada más, esperamos seguir realizando nuestro trabajo, intentando que en las playas, por lo que a nosotros nos concierne y en el resto del municipio, a la policía local, las cosas discurran de la mejor manera posible y la gente disfrute de la vida. Y nada más, muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Bien, pues pasaríamos ahora a la segunda parte del acto del día de hoy. y como dice la ordenanza en su capítulo 2 y en su apartado B, pues se recoge la distinción de hijo adoptivo de Castrillón. La concesión de este distintivo de hijo adoptivo viene regulado en el capítulo 3, en el artículo 5.2 y señala que sólo podrá otorgarse a las personas físicas que sin haber nacido en el concejo hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios especiales prestados en beneficio o honor del Consejo de Castrillón. En este momento doy la palabra al secretario para que proceda a dar lectura del acta del Pleno que fue en el día de hoy y que en el que se adopta el acuerdo de reconocimiento de hijo adoptivo a Carlos López Otín. El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en su sesión celebrada el día 29 de diciembre del 2015 de conformidad con lo establecido en la ordenanza que regula la concesión de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Castrillón acordó por unanimidad conceder la distinción de hijo adoptivo de Castrillón al científico e investigador don Carlos López Otín. Perdóname Carlos, no soy ninguna especialista en el tema tuyo, he intentado hacer la presentación lo mejor posible. Es de todos conocido que en nuestro municipio tenemos el honor de convivir con una persona de gran humildad que pasa desapercibida en lo personal, que se integra socialmente en su localidad, entre nuestras calles, nuestras playas que convive con su familia y con sus amigos, que se traslada a su trabajo diariamente como muchos vecinos y vecinas de Castrillón que colabora de forma desinteresada con muchas asociaciones y entidades públicas y que de forma casi desapercibida para la mayoría social, está contribuyendo significativamente a transformar la realidad a transformar el entorno social, a construir un mundo más justo y honesto desde su contribución a la salud pública a mejorar la vida misma, como él dice y he leído en su libro, a viajar al centro de la vida. Carlos López Otín, científico de reconocido prestigio a nivel internacional, profesor de la Universidad de Oviedo recién nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, miembro de un sinfín de equipos de investigación en universidades y diferentes centros de investigación a nivel internacional ha participado en el proyecto de secuenciación del genoma del cáncer lo que ha supuesto un punto de inflexión en la medicina de la importancia de los realizados por Ramón y Cajal o Severo Ochoa y que ha sido el causante de una lluvia de descubrimientos y avances rápidos en los últimos años que ha permitido sin duda mejorar en conocer las causas de las enfermedades unas más comunes y otras más raras como por ejemplo la progeria, así como ha logrado entender los procesos de envejecimiento todo ello con el fin de mejorar sus tratamientos mantiene una importante actividad investigadora con un número muy importante de publicaciones de gran calidad en las más prestigiosas revistas científicas y a un ritmo impresionante para los entendidos como por ejemplo cuenta que este año ha tenido más de 30.000 citaciones y con 87 publicaciones pero lo que más sorprende de él es su disposición de trabajo en equipo con su alumnado al que tutela e integra en sus investigaciones y a los que reconoce continuamente sus aportaciones en el éxito de las mismas sorprende también en él su visión de la salud y el concepto de genomía social como le llama él atendiendo a que si bien hay una predisposición genética innegable la relación del individuo o de la sociedad con su entorno mejora la calidad de su vida y cuanto mejor sea ese entorno mejor será la calidad de su vida entendiendo por entorno la cultura, la naturaleza, el patrimonio, el deporte, el ocio las distintas disciplinas tuve el placer de asistir a su nombramiento como doctor honoris causa en Zaragoza y en el tren de vuelta de Zaragoza a Madrid leyendo la publicación de la Universidad de Zaragoza de ese día de su acto de investidura todavía con los pelos de punta y emocionada por su discurso ante un espacio rebosante de gente en la sala paraninfo del edificio de la Universidad de Zaragoza antigua facultad de ciencias y medicina donde Carlos López Otín inició sus estudios escribí día especial en Zaragoza un placer compartir ese día con Carlos López Otín un ejemplo de trabajo, de compromiso y de persona en el sentido más pleno de la palabra y prácticamente sin conocerlo pero son esos momentos en los que sientes que la emoción expresa mucho más que la razón solo llegar a Asturias tuve claro que Carlos López Otín tenía que ser reconocido en el lugar que habita y así ha sido hoy en el pleno que antecede a este acto por unanimidad se ha adoptado el acuerdo y en este acto íntimo y con la corporación le hacemos entrega del diploma y distintivo que le convierte en el primer hijo adoptivo de Castrillón enhorabuena Carlos gracias aplausos aplausos el ayuntamiento el ayuntamiento de Castrillón acuerda nombrar hijo adoptivo de la localidad al señor don Carlos López Otín bioquímico y científico de la Universidad de Oviedo como público reconocimiento por su importante contribución social y científica en campos diversos de la salud humana destacando sus descubrimientos en el proyecto de secuenciación del genoma del cáncer sus avances en las claves del proceso de envejecimiento y su aportación en el tratamiento de enfermedades hereditarias y raras así como su especial vinculación al Consejo de Castrillón gracias aplausos bueno muy buenas tardes muy emocionante estar hoy aquí con todos vosotros gracias por venir gracias gracias por tu presentación dices que no eras experta pero me has emocionado muchísimo es una interpretación muy especial de nuestro propio trabajo me ha resultado llamativa emocionante inolvidable y gracias a todos vosotros los miembros de la corporación no a todos porque sois de ideologías distintas y de partidos diferentes y de tendencias cada uno cada uno la suya y sin embargo os habéis puesto de acuerdo en algo y entonces que sea motivo yo de un acuerdo me parece asombroso pero al mismo tiempo muy emocionante y os lo agradezco de todo corazón nunca imaginé que sería una cosa así en mi vida desde que vine aquí así que muy sorprendente muchas gracias también y muy agradecido por compartirlo con con Marcos y con Nacho y con Ricardo y con Alejandro o Cartategui que a veces uno se identifica más por el apellido ¿no? que pero bueno vosotros os dedicáis a ayudar a los demás y sobre todo en un momento crítico que es en el que está comprometido lo más importante lo que es incomparable a cualquier otra cosa que tengamos y eso es la vida es lo más importante siempre siempre es lo único lo que siempre permanece y lo que tratamos de mantener y cada uno a su manera y cada uno en su rincón y entonces que vosotros arriesguéis lo más importante por lo de los demás es algo que desde luego merece todo el reconocimiento mi gratitud como ciudadano y también representa un ejemplo porque es esa sensación que tal vez no os deis cuenta pero es quizás la manera más fácil de obtener una felicidad inolvidable esa aspiración del ser humano de ser feliz pues ayudar a los demás es una forma muy simple a veces no nos damos cuenta de que existe y es tal vez la mejor y vosotros lo demostrasteis de una manera ejemplar así que estoy muy orgulloso de compartir estas cinco sillas una de ellas con vosotros muchas gracias y también unas palabras para Radamés porque es curioso que lea él esta distinción tan especial y es mi mejor amigo de Salinas y entonces claro puede parecer que todo está arreglado que todo que es una conjunción astral de verdad pero es que es la verdad o sea llegué aquí y gracias a que tenemos hijos de la misma edad y que curiosamente mantienen una amistad realmente sólida y fuerte durante ya 28 años o casi 29 pues nosotros la hemos mantenido quizás no tan frecuentada como ellos últimamente pero desde luego intensa o sea que Radamés y Pilar y muchas gracias representáis para mí la sociedad civil de Salinas la que me escucha los experimentos antes de que se publique Radamés sabe muchísimo de nuestro trabajo y no lo dice pero lo sabe y también veo a una persona que para mí es ejemplar que es el rector de la universidad saber que el rector que tiene como todos por ser rector no está exento de que la vida sea difícil y sin embargo hoy pues ha venido aquí yo siempre digo que de las autoridades de nuestros representantes uno espera que acudan en los momentos importantes no cuando es para figurar sino para estar en una situación que sea especial emotiva o difícil y el rector es que siempre está es curioso pero siempre está y esto pues no deja también de sorprenderme y esto le convierte en ese título que tiene de magnífico rector en un rector magnífico de verdad así que gracias Vicente por siempre por estar en donde tienes que estar o donde te esperaríamos los que somos tus trabajadores que es lo que somos los miembros de la universidad gracias también a los que han sido antiguos representantes del ayuntamiento y que por unos u otros motivos pues han sido cercanos a mí no querría olvidarme de ninguno pero todos estáis aquí y me veis y os veo y me traéis recuerdos espero que yo también os traiga recuerdos de algunas de las aventuras que hemos vivido juntos aquí ya sea pues a través de la asociación de vecinos o a través de algunas conferencias que me habéis pedido que dé o a través de algunos casos difíciles que me habéis pedido que ayude o a través de fotos que me habéis mandado por ejemplo de Ramón y Cajal cuando veraneaba en Salinas como símbolo de lugares a los que no llegaré pero que no me importa porque encontré aquí mi lugar en el mundo y quería decir unas pocas palabras siempre aprovecho para hacer un poco cualquier oportunidad pues para tratar de trasladar en qué consiste esta actividad científica que tan poca yo diría atención suscita porque nadie se le ocurre decir que la ciencia o la investigación o la búsqueda del conocimiento no son importantes pero la verdad es que luego nos encontramos con serias dificultades el rector podría hablar aquí dos o tres horas seguidas de las dificultades de la universidad para sostenerse cuando es la principal cantera del conocimiento de nuestra comunidad bueno querría unas breves reflexiones que me surgieron ahora viniendo para aquí hoy fue un día normal para mí un día cualquiera fui al laboratorio como todos los días como ayer y como mañana y esta mañana hablando con uno de mis estudiantes los que decía Yasmina que representan ese punto absoluto de fuerza de armonía que tengo cada día para seguir adelante pues hablaba con uno de ellos muy brillante estudiante de doctorado pero ni siquiera de buenas notas eso también lo querría decir porque no es necesario ser el número uno de la clase para después tener una actividad científica brillante pues él se excusaba porque yo le había pedido ayer a última hora de la noche que hiciera un estudio una cosa muy concreta y esta mañana pues a las 11 todavía no había comparecido y no me había dicho el resultado y le digo ¿qué pasó? y me dice no es que estoy haciendo una mudanza y entonces él se justificaba y yo digo qué curioso porque yo me acordé de mi mudanza a Asturias ¿cómo llegué al Consejo de Castrillón? ¿y cuándo llegué? hace ya casi 30 años 29 hará en marzo y o sea hace ya muchísimo tiempo he vivido aquí en Asturias muchísimo más que en cualquier otro sitio y aunque ahora y también por intentar trabajar un poco más 16-18 horas al día pasamos una buena parte del año en Oviedo todos durante más de 20 años día y noche he visto amanecer en Salinas y he visto atardecer y he dormido en Salinas bueno pues mi primera llegada a Asturias fue a Salinas y fue pues esa sensación de llegar a que es mi lugar en el mundo y vine y es lo que le conté a este chico un chico brillante inteligente pero de una de hace vamos hace 30 años la vida era distinta un poco más en blanco y negro que ahora y cuando llegué aquí vine en un 850 amarillo de matrícula Huesca y tenía 28 años y en esos 28 años de vida había acumulado tan poco que me cabía todo en el maletero del 850 no tenía nada más con eso vine a incorporarme a la Universidad de Oviedo y curiosamente aquel esa era una carga muy pesada porque el coche aquel el 850 matrícula de Huesca nunca vio las playas de Salinas porque al llegar a las primeras cuestas del puerto de Pajares se paró entonces yo me encontré con un pequeño dilema porque estaba allí solo venía solo me esperaba Gloria en Salinas en un piso alquilado en el edificio del Espartal donde vivían Pilar y Radamés y estaba allí esperando ella y yo no sabía porque entonces aunque nos parezca mentira no existía el teléfono móvil y para mí no existe todavía o sea que fijaros que vivo en un mundo un poco raro pero cuando llegué a aquel punto decir ¿qué hago aquí? en medio de la nada no sabía qué hacer pues al final vi al fondo una especie de pueblo una especie unas casas y fui caminando media hora y llegué y entonces allí en un bar en el que había una televisión en blanco y negro pude llamar por teléfono y una persona excepcional excepcional extraordinaria que quería recordar hoy que es Paco Paco Velasco el padre de Gloria ya murió pero fue extraordinario siempre me vino a buscar y me vino a rescatar y en ese tiempo dos horas por lo menos estuve allí esperando o dos horas y media tuve mucho tiempo para reflexionar porque era una vida nueva la que empezaba no sabía a qué me iba a dedicar sabía que tenía que dar unas clases pero tenía unas ideas estas eran las directrices aquel coche había salido de Madrid y trabajaba en el centro de biología en el centro de biología molecular antes había trabajado también en el centro Ramón y Cajal y había trabajado en otra serie de centros por el mundo en distintos países pero por distintos motivos muy personales aquel coche estaba dirigido hacia Asturias hacia el mar y eso en la palanca de cambios algunos se acordarán porque había unos paisajes marinos aquellos que eran como caballitos de mar y cosas así y eso era como una especie del símbolo de que íbamos hacia el mar que es lo que me llevaba a Asturias pero no pudo ser no pudo ser y como no pudo ser pues hubo que pensar y en aquellas dos o tres horas de pensamiento yo lo que me di cuenta de que tenía muchas ilusiones muchísimas una ilusión de por supuesto de dar clase que me parece que es una tarea extraordinaria la de formar a los demás es algo que es incomparable también también tenía la idea de que tal vez iba a experimentar la emoción de descubrir algo que ya había intuido que existía y había tenido alguna vez algún asomo de que habíamos descubierto alguna cosa importante pero no es lo mismo cuando uno imagina los experimentos que cuando hace los experimentos que otros te mandan o te piden o te solicitan y aquella sensación de decir voy a ver si logro la emoción de descubrir también íbamos a tener nuestro primer hijo y entonces era una sensación también de aventura personal enorme y todo aquello cristalizó aquí en Castrillón en Salinas y por eso siempre lo sentí como mi lugar mi lugar en el mundo y no me parecía que hubiera un sitio mejor en ningún otro sitio y después lo que sucedió es que aquellos primeros experimentos fueron saliendo bien y fuimos volviéndonos más ambiciosos en lo científico pero la verdad es que ya no teníamos un 850 un Peugeot 205 y tampoco era muy grande y por tanto no cabían muchas cosas y seguían sin caber las cosas luego no necesitábamos mucho más o sea seguíamos teniendo esa ambición del conocimiento de descubrir de transmitir de compartir esto que lo decía Yasmina de una manera ejemplar esta genómica social que entonces no lo llamábamos así porque este nombre lo inventamos hace cuatro días era esa sensación de que tal vez estábamos construidos de moléculas si lo sabíamos y con eso podríamos entender la vida y las enfermedades y empezamos estudiando el cáncer porque no sabíamos nada de ello yo nunca había trabajado en esto pero me parecía que era la enfermedad que nos hacía sentir más vulnerables más de cerca la vulnerabilidad humana y después fuimos avanzando en otros terrenos y llegamos y el cáncer era una enfermedad muy frecuente pero empezamos a conocer casos de enfermedades rarísimas alguna que afecta a dos personas en el mundo esa es la más rara que yo conozco y la descubrimos aquí en el laboratorio es decir como dos personas por el hecho de ser tan especiales tan únicas ya los tiene que abandonar la sociedad y no saber ni siquiera cuál es la causa de su enfermedad ni saber cómo detener al menos la transmisión a los descendientes de esta enfermedad y así fue por lo que empezamos a trabajar en lo que decías de enfermedades raras raras, rarísimas y qué qué es raro todos somos raros todos somos mutantes y después unas cosas nos llevaron a las otras y empezamos a estudiar pues eso que a todos nos alcanza y a todos nos iguala que es el envejecimiento y el envejecimiento ¿por qué? pues no para buscar el elixir de la eterna juventud esto no tiene ni pies ni cabeza ni tiene ningún interés ni creo que haya nadie que si tiene un poco de sentido quiera ser inmortal o quiera o quiera aspirar a vivir eternamente nada de esto tiene sentido sino vivir lo mejor posible lo más posible pero eso sí todos todos que tengamos la misma oportunidad o las mismas oportunidades y por eso empezamos a estudiar este proceso tan complejo que nos ha dado muchas satisfacciones hace menos de una semana o una semana justo con Fer y Clara dos de mis estudiantes de doctorado también maravillosos pues hemos logrado acabar un trabajo de muchos años ¿no? todas estas cosas se van completando hasta finalmente ya nos atrevemos incluso a preguntarnos en el laboratorio que nos hace humanos esta pregunta tan difícil ¿no? es decir ¿por qué somos humanos? esto se puede estudiar en un laboratorio ¿qué es lo que nos hace distintos a otros seres vivos del planeta si estamos construidos de las mismas moléculas? y esto pues también se puede estudiar en un laboratorio y tanto se puede estudiar que me gustaría deciros que en un laboratorio pasan cosas que no creeríais pasan cosas extraordinarias tan extraordinarias casi como lo que hicisteis vosotros no tanto no me atrevería a decir tanto ¿no? pero sí con esa sensación de decir que miramos hacia el futuro ¿no? a veces uno se da cuenta de que mira hacia el futuro y se siente un poco extraterrestre ¿no? yo veía con gloria la película de Marte de hace poco y me sentía a veces muy reflejado en el astronauta Martínez ¿no? que está en Marte y yo decía este soy yo ¿no? o sea porque a veces es mi mundo ¿no? un mundo bueno en el que te sientes raro porque no no es la norma pues no es la norma que hoy estemos trabajando y mañana y ayer ¿no? no es la norma no digo que todo el mundo lo tenga que hacer pero sí todo el mundo debería ser responsable de su trabajo para intentar hacer pues un mundo un poco mejor un poco más justo como decía y esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo dedicar un poco el tiempo a los demás el tiempo es de las pocas cosas importantes que nos quedan además de la vida y el tiempo lo podemos perder perfecto pero yo más que perder me gusta decir disfrutarlo yo disfruto del tiempo lo uso muchísimo cada día duermo menos pero lo disfruto disfruto hasta el último momento ayer por la noche todavía última hora creo que descubrimos cómo curar a una niña de una enfermedad rarísima entonces claro desde ayer vivo en euforia total solo por esto ¿no? pensando que tal vez es verdad eso que se nos ocurrió y se lo comuniqué a los padres a las dos de la mañana y me respondieron eso significa que hay esperanza de que la sociedad mejore aunque sean gotas tan pequeñas como esto que pasó esta noche ¿no? bueno pues esa sensación de disfrutar del tiempo pero no para uno mismo sino para ofrecerlo a los demás es algo que me une con vosotros cuatro muchísimo ¿no? y es por lo que yo creo que de alguna manera esta labor tan rara que es la de la investigación científica la reconocéis con este nombramiento yo vengo aquí en nombre de muchos sé bueno vivo aquí me gusta lo digo no me lo he callado eso sí que es cierto yo recuerdo siempre un libro muy antiguo que leí 1585 un profesor que se llamaba Tomaso Garzoni y era profesor de secretos y era porque era había se suponía en aquel tiempo que había conceptos que no se podían explicar a los demás y que solo se podían guardar en ciertos ámbitos de la sociedad ¿no? porque eran demasiado profundos ¿no? a mí me pasa todo lo contrario creo que las cosas que uno aprende están para contarlas y para compartirlas por eso voy a donde me piden muchos colegios de este consejo institutos cualquier lugar ¿no? algunos de aquí lo saben pero también aquí hoy aprovecho para intentar contar estas cosas en 5 o 10 minutos ¿no? para decir que no me calle tampoco que Salinas y Castrillón es un lugar maravilloso ¿no? y lo digo y en mis charlas por todo el mundo pongo al final una diapositiva en la que queda muy claro que Asturias es un paraíso natural ¿no? y que vivo aquí y me gusta ¿no? y pongo en un mapa del mundo donde está Salinas ¿no? y me gusta que gente que no sabe qué es que confunden a lo mejor Asturias con Austria por ejemplo ¿no? pues les osalinas con California ¿no? pues les les gusta saber que existe un lugar en el mundo en el que se puede construir un poco de ciencia con mucho esfuerzo sin duda pero con grandes recompensas como las que hoy recibo sin duda es un estímulo extraordinario para empezar con buen pie mi vuelta número 58 alrededor del sol empezó el día 22 la semana pasada y espero que al final del año el día 22 que para mí se cuentan de 22 de diciembre sea un año memorable con el impulso que habéis dado hoy a esta nave personal que trato de pilotar cada día en mi cita diaria con la ciencia muchísimas gracias que para mí se encuentran Bueno, pues espero que habéis, bueno, me imagino que habéis sentido todos lo que he sentido yo ese día en Zaragoza, que una persona con tanta complejidad en sus análisis y en esa actividad investigadora acabe expresando de una forma tan sencilla y tan que te llega, Carlos López Otín. Es impresionante. Sé que vais a marchar de aquí y vais a recordarlo. Es clarísimo. Carlos, eres hijo adoptivo de Castrillón, así que vas a tener una vinculación ya de por vida con este municipio y diciendo lo que decía antes, no podríamos intervenir todos, pues somos muchos concejales y además hablamos mucho todos y todas, pero bueno, recogiendo lo que nos decía Quiñones que expresaba que casi te teníamos que agradecer a ti el que quisiera ser hijo adoptivo más que nosotros. Entonces, bueno, esa idea la quiero poner aquí al final, Quiñones, y recojo tu idea y la expreso aquí delante de toda la corporación y de todos los presentes. Así que muchísimas gracias también a vosotros los cuatro. Se trata de aportar y de ayudar para ser mejor persona, pero persona en un ámbito y en un contexto social y eso es lo importante. Así que sin más, cerrar este acto, primer acto de reconocimiento y de honores. Espero que el año que viene tengamos otro acto en el que podamos reconocer ese trabajo de alguno de nuestros conciudadanos o conciudadanas. Así que agradeceros a todos vuestra presencia, os espero el año que viene y nada, os espero que arriba tenemos un pincheo, un vino español al que os invitamos y en el que también podéis todos hablar con los cinco premiados o los cinco homenajeados que hacemos en el día de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos el año que viene. Muchas gracias.